Feliz martes, queridos adultos mayores que se incorporaron en el pasado mes de junio, les tengo información filtrada y muy buena para ustedes, esto en cuanto a su tarjeta y los pagos pendientes, pero claro, para que haya pago, antes debe de haber tarjeta del Banco del Bienestar, y con esto amigos, aquí en este video, les estaré platicando. Entrega de tarjetas adultos mayores que solicitaron su incorporación al derecho de la pensión bienestar en el pasado operativo del mes de junio y rezagados. Derechohabientes de la pensión bienestar a adultos mayores que se encuentran en esta situación, les pido que me regalen un like a este video para que la información llegue a todo el pueblo de México y más que nada se enteren de que ya viene su tarjeta del bienestar, déjenme saber en la caja de los comentarios y desde qué municipio o estado nos miran para mandarles saludos y contestar sus preguntas. A continuación te daré las indicaciones, si se registraron en junio a la pensión para adultos mayores, se les va a notificar para que reciban su tarjeta del Banco del Bienestar y con ello su apoyo económico. Las personas que ya se hayan registrado en junio pasado para recibir la pensión para las personas adultos mayores, recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 20 de agosto y el 3 de septiembre. Pongamos atención amigos, en este lapso tienen que entregar la Secretaría del Bienestar sus tarjetas. Dicha tarjeta es el único medio por el cual las y los beneficiarios de este programa reciben de manera directa el apoyo, el cual actualmente consta de 3.850 pesos bimestrales y que de aquí al 2024 va a ser el doble, por lo cual es de suma importancia a contar con ella, ya que es la única vía para que se les entregue el derecho que les corresponde. Para saber el día, la hora y el lugar donde se les entregará la tarjeta, es importante estar atento al número de contacto proporcionado durante el registro. Claro, cuando fuiste incorporado, cuando llevaste tu documentación, pues con esto que realizaste te enviarán un SMS, un mensaje de texto a tu celular con toda la información, día, hora, todo, todo, lo que debes llevar a cabo de la indicación para que te entreguen la tarjeta del bienestar y con ello tu apoyo económico. Al momento de recibir tu tarjeta del bienestar, se solicitará el comprobante de registro, ese talón color verde que trae tu nombre y número de serie que te entregaron cuando fuiste a incorporarte y una copia de tu identificación oficial. La pensión del bienestar de las personas adultas mayores es uno de los programas del bienestar impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual se otorga este apoyo bimestral actualmente de $3,850 pesos. Te repito que son entregados de manera directa y sin intermediarios, de por medio. Es muy importante que asistas a la entrega de tu tarjeta del banco del bienestar. Próximamente va a continuar el operativo de pago en septiembre que contempla pago de retroactivos a incorporados desde abril, unos cuantos rezagados y próximamente los nuevos incorporados. Sin más, me despido diciendo que esta es una gran noticia. Su amigo Jaime te informa.